A continuación vamos a dar lectura a los deberes y derechos de los contrayentes. ¿Quién es el tipo que acaba de entrar? No lo sé. ¿Te gustó el regalo que tuve? Me gustó tanto que lo puse en las 4P para que todas lo puedan disfrutar. Esa no es la mejor manera de agradecer un regalo. Entonces no lo vuelvas a hacer. Porque en este momento yo soy mujer de un solo hombre, Rafael Urrieta. ¡Gracias! Tienes que presionar a José María para que se case contigo, hijita. Mamá, ya lo he intentado todo. Y nada. Él lo que quiere es un noviazgo largo. No, eso va directo al fracaso. Inesita, ¿tú te has acostado con él? ¿Yo? ¿No? Yo primero muerta que pecadora. ¡Qué lástima! Mamá, tú eres la que me ha enseñado que uno debe llegar virgen al matrimonio. Porque así debe ser. Pero la carne es débil y un error lo puede cometer cualquiera. Si al menos te hubieras acostado con él, podríamos inventar un embarazo. Antes de continuar con la ceremonia, el padrino desea dar un mensaje a los novios. Es para mí un honor apadrinar esta boda. No solo porque este hombre que es mi tío se ha convertido en un padre para mí, sino porque su amor ha sido valiente. Ha logrado vencer la hipocresía de esta sociedad. Y es por eso que hoy se va a casar con el amor de su vida. Gracias. Ahora, ahora quiero, quiero invitar a Alicia, que como madrina de Sara, diga unas palabras en su honor. Bueno, Johnny, hagamos esta vuelta rápido para que vayamos a entregar la mercancía. Apuré, 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 apuré. Apuré. Abelardo, ¿dónde estaba? ¿Ustedes qué hacen aquí? Ya les dije que no íbamos a vender más mercancía aquí en las 4P. ¿Por qué no? Las mujeres de las 4P están de fiesta. Eso dice ahí. Sara me abrió las puertas de su casa cuando no tenía dónde ir. No solamente para darme trabajo. sino para darme amor. Ella que no tuvo hijos nos ha querido a todas como una madre. Yo puedo decir sin duda alguna que que te debo la vida, Sara. Sara me ayudó a salir de ese gran abismo que son las drogas. por eso deseo profundamente que sea muy feliz con el hombre de su vida. Todas estas prostitutas piensan que están en un circo. ¡Aplausos! 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 Los cónyuges se comprometen a compartir sus bienes. Y ahora en adelante serán de ambos por igual para que juntos y en nombre de la ley esos bienes sirvan para formar una verdadera familia. Los felicito. ¡Aplausos! Es inútil, Brígida. José María va a terminar dejando a mi niña por esa prostituta. ¡No! ¡No, caridad! Algo tenemos que hacer. No nos podemos dar por vencidas. ¡Ay! ¿Ustedes de verdad creen que mi novio me va a dejar? Pero claro, niña. Si José María te quisiera ya se habría casado contigo. Bueno, está bien. Les voy a decir una verdad. Aunque me da mucha vergüenza. ¿Cuál verdad? Habla, habla, hija. Yo me entregué a José María pero solo una vez. Una sola vez. ¡Alabados sea Dios! Vamos a ser abuelos. ¡Ay, caridad! Con eso basta para obligar a un hombre a casarse. ¡Ay, qué maromilla! ¡Ay, Dios mío! En nombre de la República y por autoridad de la ley los declaro unidos en matrimonio. Felicitaciones. Señora Sara le acaban de dejar su primer regalo en el oído del hotel. ¡Qué bien! ¡El regalo! Y parece un cuadro, ¿no? Cuesta todo enrique. Mi amor, no me habías dicho nada. ¿Cuándo lo pintaste? ¿Dónde? Eh, no, yo no lo pinté. El regalo no es mío. Bueno, a ver si lo abrimos y salimos de duda. Bueno. Sí. No puede ser. No puede ser. ¡Flara! 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 ¡Flara!